Oh Señor, yo no deseo inquietarme al caminar Yo tu omnipotencia veo, tu soberanía creo y desecho la ansiedad Nada quiero preguntar, solo adorar Tú tanto amor nos tuviste, siendo la eterna razón Cristo consuelo del triste, dame la luz que encendiste en la santa redención Nada quiero preguntar, solo adorar Dirígeme, sé tú mi guía En la densa oscuridad ilumina el alma mía Y a ella una chispa envía del sol de tu eternidad Nada quiero preguntar, solo adorar Dirígeme, sé tú mi guía En la densa oscuridad ilumina el alma mía Y a ella una chispa envía del sol de tu eternidad Nada quiero preguntar, solo adorar Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, clamó de día y no me respondes No hay para mí reposo Pero tú eres santo, tú que aguitas entre alabanzas Nuestros padres en ti esperaron Y los libraste, clamaron a ti Y fueron librados, confiaron en ti Y no fueron avergonzados Mas yo soy gusano Y nombre oprobio de los hombres y despreciados Todos los que me ven, me insultan Y menean la cabeza Y menean la cabeza, diciéndome Tú a otros has salvado, tú a otros has librado Si tú eres el Cristo Si tú eres el Cristo, te extiende de la cruz Que le libres y le quiere Porque ha dicho, soy su hijo El Mesías, el Cristo, el ungido del Señor Elly, Elly, la masa vacta mí Elly, Elly, la masa vacta mí Una voz se oye en el viento Canta sola en la oscuridad Soledad Paseando en la noche siento La tristeza de mi soledad 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 Hoy andando en mi soledad Veo en los ojos de la gente El vacío de su corazón Vagan por el mundo tristemente Vagan por el mundo tristemente Llevan una vida sin razón Siento en mi vida el anhelo De luchar por algo más real Está cerca, más yo no lo veo Más sé que ser algo sin igual Encontré un día un amigo que me ofreció su amistad Soledad Desde entonces siempre está conmigo Nunca volverá la soledad Jesucristo Jesucristo se acercó De mi soledad Él me libertó Jesucristo se acercó Jesucristo se acercó A mí Me dio su amor Padre Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Padre, mi alma está triste, hasta la muerte, libérame. Padre, todas las cosas son posibles, para ti tú eres omnipotente. Y te suplico que me liberes de tan gran muerte. Padre, estoy dispuesto a que me castigues. Por el pecado de los hombres, pues les amo y quiero salvarles. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya siempre. Me ofrezco en sacrificio por el pecado, ayúdame. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya siempre. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya siempre. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya siempre. ser quien me ayudase como Namán. Fui rebelde como Namán y no creía en ti, sin esperanza como Namán, probé tu palabra, me humillé como Namán y acudí a Cristo y al instante como Namán, fui como un niño. Ahora sirvo a Dios como Namán, con sumo gozo y mi brazo como Namán, a veces falla y deseo como Namán, el agradable. Busco luz, busco poder, tu victoria en mí como el Namán. Quiero que me libres de este brazo y serte fiel como Namán. Me hiciste libre como Namán, soy como un niño. Fui como Namán, orgulloso, altivo como Namán, no leproso. Amo a Jesús con todo mi corazón, porque inclino a mí su oído y me escucha. Amo a Jesús con todo mi corazón, estaba yo postrado y me salvó. Amo a Jesús con todo mi corazón. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Amo a Jesús con todo mi corazón. Amo a Jesús con todo mi corazón. Amo a Jesús con todo mi corazón. Vamos a Jesús con todo mi corazón, aunque Lutherfalle fueraísimo. Nurseculobio Ditt romanano. Amo a Jesús con todo mi corazón. Amo a Jesús con todo mi corazón. Te ha hecho bien Amo a Jesús Con todo mi corazón Porque inclino a mí su oído Y me escuchó Me gozo en la parte habitable De la tierra Me gozo en la parte habitable De la tierra Me gozo en la parte habitable De las sierras Me gozo en la parte habitable De las sierras Me gozo en la parte habitable De las sierras Me gozo en la parte habitable De las sierras Me gozo en la parte habitable De las sierras Me gozo en la paz con los hijos de las sombras Me gozo en la paz con los hijos de las sombras El Señor es mi luz Y mi salvación ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida No desmayaré Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Y estaré confiado Una cosa en el mandado del Señor Esta buscaré Que esté yo en la casa del Señor Todos los días de mi vida Para contemplar su hermosura Y para inquirir en su templo Porque Él me esconderá En el día del mal En su morada Me ocultará El Señor es mi luz Y mi salvación ¿De quién temeré? No temeré 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 Limpio estoy por su sangre Limpio estoy por su sangre Ay de mí, Señor, miserable de mí Pues hoy vendido al pecado Para nada te aprovecho, Señor ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Limpio estoy Por su sangre Limpio estoy Por su sangre Gracias doy a mi Señor Por lavarme nueva vida Y aunque la carne está activa aún Puso su espíritu en mí Ahora pues no hay condenación Para quien está en Cristo Limpio estoy Por su sangre Limpio estoy Señor Señor, mis ojos te ven Por tanto, me aborrezco por completo Me arrepiento en polvo y llanto Y ante ti postrado y quieto vengo Tú has cambiado mi lamento En gozo y alegría Abatida 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 Hasta el polvo estaba mi alma Abatida Señor, tú has consolado mi vida Señor Señor Dispongo mi ser Con gozo Con gozo Te doy gracias En gozo En gozo En gozo y alegría Abatida 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 Hasta el polvo estaba mi alma Tú Has consolado mi vida Señor Mis ojos te ven Establando Un oido Un oido Un oido En goz ¿A dónde vas sin el Señor? ¿A dónde vas sin su abrigo? ¿A dónde vas sin su calor? Te perderás en el camino. ¿Quieres huir? Buscas otra realidad. No la encontrarás, pues hay un juicio. El bien vencerá al mal, los injustos se perderán. Y sin Jesús, ¿tú qué dirás en aquel día? ¿A dónde vas sin el Señor? Sin su amor estás perdido. ¿Cuánto sufrió? ¿Cuánto clamó? ¿Cuánto lloró por darnos vida? Se esforzó, sangre sudó, se quebrantó para salvarnos. Él mudeció y se ofreció en sacrificio por el pecado. Nos liberó con su amor. Resucitó y puede guiarlos. ¿A dónde vas sin el Señor? Te perderás en el camino. Nadie podía contar de todas las naciones, de tribus, pueblos y lenguas que cantaban sus canciones. Nadie podía contar de todas las naciones, de tribus, pueblos y lenguas que cantaban sus canciones. Con palmas en las manos aclamaban a gran voz, la salvación pertenece al Señor. Señor y Creador. Con palmas en las manos aclamaban a gran voz, la salvación pertenece al Señor y Creador. La bendición y la gloria y la honra y el poder, la bendición y la gloria sea nuestro salvador. Han lavado sus ropajes en la sangre del Cordero y ahora están en su presencia, han salido del dolor. Ya no tienen hambre y sed, pues el Cordero les guía a fuentes de agua de vida y su llanto enjugará. La bendición y la gloria y el poder, la bendición y la gloria sea nuestro salvador. La bendición y la gloria sea nuestro salvador. Caminarás por la vida sin rumbo cierto y buscarás como siempre para no hallar nada. Siempre lo mismo, nada nuevo observa tu mirada, tus muchas dudas y preguntas se irán en ti clavadas. Yo tengo un amigo que extiende su mano siempre que le pido, camino confiado porque siento que él está a mi lado. Me siento amado por él, me ha consolado. Caminarás por la vida sin rumbo cierto y si le fallo, miro sus manos y su costado. Caminarás por la vida sin rumbo cierto y buscarás como siempre para no hallar nada. Siempre lo mismo, nada nuevo observa tu mirada, tus muchas dudas y preguntas se irán en ti clavadas. Si me siento solo, sé que puedo acudir a él. Y si estoy dolido en él, tengo un amigo que me puede entender. Me hace feliz hablar con él y sé que me escuchas y si le fallo, miro su piel. Herida y desnuda caminarás por la vida sin rumbo cierto y buscarás como siempre para no hallar nada. Siempre lo mismo, nada nuevo observa tu mirada. Siempre lo mismo, nada nuevo observa tu mirada, tus muchas dudas y preguntas se irán en ti clavadas. Caminarás. Caminarás por la vida sin rumbo cierto y buscarás como siempre para no hallar nada. Siempre lo mismo, nada nuevo observa tu mirada, tus muchas dudas y preguntas se irán en ti clavadas. Dialogues. No camino más, no puedo continuar, no camino más, no tengo fuerzas para andar. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo sé valiente, ten confianza, contigo estoy, no camino más. No puedo continuar, no camino más, no tengo fuerzas para andar. Considera a Cristo, cuanto Él sufrió, el mundo entero en contra suya, y por amor todo soportó. No camino más. No camino más, no puedo continuar, no camino más. No tengo fuerzas para andar, más en tu nombre caminaré. Escuchad esta canción, cuantos aquí me oís. Y prestad atención, a lo que voy a decir, sé que Dios os ha hablado, como me había hablado a mí, a través de su creación. Fue inevitable sentir, que un algo poderoso, nos creo a ti y a mí, que semejante grandeza, no puede ser porque sí. Y te preguntaste, si existiría una verdad, capaz de responderte, y dónde la ibas a hallar. Te fijaste en los demás, también yo me fijé, intentando encontrar, algo de luz y saber, si ellos serán felices. Si no tenían inquietud, tal vez como ellos vivían, deberías vivir tú, pero en ti sentías algo, que te empujaba a buscar. Algunas noches pensabas, otras preferías olvidar. Y te preguntaste, si existiría una verdad, capaz de responderte, y dónde la ibas a hallar. Yo oí la voz de Cristo, que me decía yo soy, la verdad y el camino, venga la luz que te doy. Y le dije, no señor, tú no puedes ser real, ya miré a las religiones, y solo vi falsedad, pero me enseñó y me hizo entender, que él sigue siendo verdad, aunque tantos hombres mientan, y desvirtuó en su bondad. Encontré respuestas, vi la claridad, Jesús hoy llena mi vida, de realidad. Encontré el camino, vi la solución, Jesús hoy llena mi vida, con su amor, con su amor, con su amor. Oh, yo sé que un día al fin le veré, y que en él mi alma se ha de gozar, transformar, transformar a este cuerpo de muerte, al semejante pronto seré. Oh, yo sé que un día al fin le veré, junto a mis hermanos le adoraré, le podré servir libre de pecado, eternamente le alabaré. Aleluya, aleluya. Aleluya, maranata, Cristo viene ya, aleluya, mi sed calmará. El dolor de ahora no es comparable, el dolor de ahora no es comparable, con la alegría, que tendré allá. Aleluya. 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 Mi sed calmará. Mi sed calmará. Aleluya. Gracias por ver el video.